Buenos días, primero quiero igualmente agradecer a Jorge, quiero decir a toda la redacción de Cambio 16 por este honroso premio, me siento realmente muy halagado y quiero decir brevemente que este no es un premio a ahorrando viera blanco una individualidad. Este definitivamente quiero dedicarle este premio a todos los venezolanos que siguen sufriendo y padeciendo el horror y la crueza de un régimen que ha devastado a una nación. Quiero dedicar este premio a numerosos venezolanos que siguen en este momento privados de libertad, que siguen tras las rejas y que han sido torturados por un régimen cruel que desafortunadamente ha atrapado por ahora la ilusión de nuestro país. Parafraseando un poco a Gorka, quiero decir que al igual que España, Venezuela Gorka tampoco está ni rota ni desmembrada. Sigue teniendo la esencia, su fibra, su ADN democrático y su fibra libertaria, la cual es prosapia y linaje de muchos siglos. Sigue teniendo un liderazgo joven, un liderazgo como el del presidente interino Juan Guaidó, como el de Leopoldo López, que han entregado y que han arriesgado todo la vida misma por devolverle a Venezuela el país gentil, el país libre, el país decente que todos merecemos. Igualmente, quiero significar que para Venezuela es muy importante recibir este tipo de aliento en momentos donde ciertamente nos embarga a veces la incertidumbre, nos embarga la tristeza. Pero ya para finalizar, quiero hablar con Gunther, a ver si me das la molécula que degrada estas epidemias que hay en el planeta y conseguimos de alguna manera degradar los regímenes autoritarios que están azotando el planeta. Pero sin más, entonces, muchas gracias Jorge por este premio, muchas gracias a todos y que viva Venezuela en libertad. Muchas gracias. Gracias.